Así es, muchísimas gracias José Gutiérrez. En este momento le muestro las imágenes de todo lo ocurrido en la gran parada dominicana realizada el 24 de julio en el Bronx. Desde la República Dominicana, el diamante azul, el sabidurado azul. ¡Eso es así, pueblo dominicano! ¡Un saludo a los ciruelitos! Un saludo a mi amigo José Gutiérrez de parte de Richey aquí, de Santiago, para la Casa Ciri. Un saludo a mi papá allá en los ciruelitos, a mi familia del pueblo nuevo y de mi baje, del ejido, los amo. ¡Un saludo a la bahía del pueblo nuevo y al ciruelito, especialmente a Wifredo! Un saludo a toda mi familia allá en Santiago y a todas mis amistades. Un saludo a mi gente de Moca, a mi mamá, a mis hijas y a mis hermanas, las quiero y las amo. ¡Un beso! El hombre que mejor informa en Santiago, en la República entera, en el Cibaba entero, José Gutiérrez, para adelante. Yo soy de Santiago, mi familia es de Linsánchez Payat y de Los Robles. Un saludo a mi hermana Miriam, a Clara Rivas, a toda la familia Rivas y a las miringas en especial. Y a toda mi gente de Linsánchez Payat en Santiago. ¿Conoces a José Gutiérrez? Claro que conozco a José Gutiérrez hace mucho tiempo. Un saludo al señor José Gutiérrez también. ¿Cómo es así? Aquí se ve y se ve por internet, online. Ella me le dio en la bebi, que esa vaina a mí me subió la nota, así como una mata. Por haber permitido que nace de una tierra tan bonita. Y como siempre, felicidades al señor Gutiérrez y gracias que ustedes están con nosotros celebrando este gran desfile. Pero estamos representando en la gran urbe nuestro pueblo, nuestro país y la dominicanidad, gracias a Dios. ¿Perdón? Charles Canahan de Salcedo Caco y Pre. Felicidades al señor Gutiérrez. Con mucha alegría, mucho entusiasmo y sobre todo con los colores de la bandera dominicana. El escudo por lo alto, así transcurrió la parada dominicana del Bronx. Desde la ciudad de Nueva York, en una exclusiva para José Gutiérrez en CDN. Yo soy Dixon Rojas. Yo soy Dixon Rojas.